La Conocí en la Escalera La Conocí en la Escalera La Conocí en la Escalera La noche que se quisieron Duro hasta lo que pudieron Se arrancaron la piel Perdiendo el norte en sus besos Bajo de la escalera Esa que fue testigo De un túpido cuento de sexo, calor y de vicio Loja, deja que te coma la boca Deja que pasen hoy las horas Perdiéndote en su risa floja De tanto amor que se derrocha Sus manos y su lengua rotas Tan frágiles se le deshoja Se deshicieron de la sombra Así darle todo lo que tengas Dentro de tu corazón Tan triste Quieres ser tu luz del día Y tu descontrol en la noche más fría Y te diría mi amor Quédate conmigo Tan misterioso como era El paradero de su cartera No te bastó su ser Ni sus caricias más sinceras No te bastó con ser Por una noche su princesa Dale todo lo que tengas Dentro de tu corazón Tan triste Quieres ser tu luz del día Y tu descontrol en la noche más fría Y te diría mi amor Quédate conmigo Y tu descontrol en la noche más fría 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 Y tu descontrol en la noche más fría